Contanos dónde estás y qué te pareció el encuentro. Estamos en el Colegio San Alfonso. ¿Salda Capital? Salda Capital. Y nos pareció, o a mí me pareció muy entretenida e informativa la charla, ya que me ayudó a ver qué carreras pueden ser viables para mi futuro. ¿Y qué vas a estudiar? En Prefectura Naval. Contanos, vos qué vas a estudiar y para qué te sirvió la charla. Contador Público Nacional y me ayudó a sacarme las dudas sobre cómo tengo que hacer después de que me reciba para realizar un doctorado. A ver, ¿y quién salió decepcionado o desilusionado de esta charla? Porque iba a estudiar algo y ahora no sabe, no está tan seguro. Dale, ¿qué vas a estudiar? No, no quiero salir. Dale, dale, dale. No te apunes, José. Contanos, ¿qué estás interesado en estudiar? Quería estudiar abogacía y después de esta charla me di cuenta de la realidad. de la situación de los abogados. ¿Y ahora? Y ahora estoy más perdido que nunca. En vez de ayudarte, te desorienté. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar? ¿Ustedes, vos? ¿Ustedes, vos? ¿Alguien más? Bueno, entonces muchas gracias por todo y espero encontrarlos pronto en próximas oportunidades. ¿Esta noche? Sí, hace pregunta a cámara. No, no, no. No, es que, por ejemplo, es sobre medicina, el caso que, bueno, me recibe de medicina. ¿En qué otros países tiene validez ese título? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, me voy a enfocar a mí mismo. No, medicina tiene el problema, como muchas carreras... Yo lo grabo. Sí, grabame vos porque sea algo fierísimo, así, si no, como un monstruo. No, te decía, no, hice una pregunta muy buena la compañera, que yo no la expliqué en la charla. Hay carreras que tenés que tener una matrícula para ejercer. Por ejemplo, no sé si está acá el que me preguntó diseño industrial o periodismo. Bueno. Pero ella quiere saber igual. No, no, necesitas una matrícula para ejercer el periodismo en Argentina. Pero sí necesitas una matrícula para ejercer la medicina, contador público, abogacía, arquitectura, porque si no vas preso. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, toda profesión matriculada, cuando te vas a otro país, vas a tener que estudiar las leyes de ese país. Porque vas a tener que hacer la revalidación del título, sea el país que sea. Hay países que son más permeables a nuestros títulos. Más permeables quiere decir que se suelen aceptar con mayor facilidad. Y hay otros que no. No sé, no quiero darte casos porque también depende de la época histórica. Hay leyes más blandas para ejercer en Brasil, depende de la época. Pero tenés que hacer una revalida si querés ejercer la medicina en otro país. Del mismo modo que cuando viene un estudiante de afuera o un médico de afuera a ejercer Argentina, también tiene que dar la revalidación. Que suelen ser engorrosos los trámites. ¿Está claro? No así con profesiones no matriculadas. No sé si se entendió. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas quedaron fuera? A ver, ya que tenemos camarógrafo, pregunta. Yo quería saber sobre diseño gráfico, que no se habló nada de diseño gráfico en las salidas laborales. Sí, yo tengo los jueves a la noche. Ahora, no, para mandarle salud a mis estudiantes de diseño gráfico de Buenos Aires. Diseño gráfico está en un proceso de transformación muy grande, porque cuando se fundó la carrera, que fue hace poco, en el año 80, poco para nosotros, para vos hace un siglo, en el año 85 recién empezó la carrera, en el año 85 había 14 estudiantes. Ahora hay miles y miles y miles en diseño gráfico. Pero el gran desafío tiene que ver con el mundo de lo virtual. Antes el diseñador gráfico trabajaba en la industria gráfica. Yo mismo contrataba para nuestros libros diseñadores gráficos. No digo que ahora no tengan que ver con ese trabajo, pero más que nada tiene que ver con el mundo de las redes sociales, de lo virtual, de internet, de lo audiovisual, diseñador gráfico. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 3.000 videos en el canal de YouTube, que vos googleás mi nombre y apellido y ahí vas a encontrar miles de videos de orientación vocacional y las diapositivas. Todo el diseño lo hace un diseñador gráfico, que fue un ex alumno mío. ¿Me explico? Hay nuevos desafíos. Otro gran desafío del diseño gráfico es la señalética. En nuestro país es un caos salir a la calle, orientarte, dónde queda una ciudad, un lugar. Entonces, ahí trabaja el diseñador gráfico. También la señalética en internet, en los mapas virtuales. Hay un mundo, pero está algo saturado. ¿Alguien más quiere preguntar? Ahí, cámara. Sí. Camarón. De licenciatura en economía, o sea, ¿qué es lo que hace un licenciado y cómo sería la salida de él? Bueno, muy bien. Vamos a contrastarlo con lo que es un contador. El contador, por lo general, trabaja para lo micro, para la empresa, para el mundo cotidiano. El economista trabaja... De paso, le hablo a la cámara por si alguno tiene tu misma pregunta, que es muy válida. El economista suele trabajar... Suele, digo en general, para lo macro. Entonces, la inserción laboral es más limitada, porque va a trabajar en grandes empresas o en el Estado. ¿Me explico? O en organismos internacionales. Es menos la posibilidad, porque hay miles de pymes, de gente que necesita un contador. Todos necesitamos un contador. Yo tengo mi contadora Fernanda y todos vamos a necesitar un contador, dada la presión tributaria que tiene la Argentina. Pero economistas no necesito. Eso lo necesitan las grandes empresas, lo necesitan los estados provinciales, municipales, para diseñar a dónde exportar en una región. Lo requiere a lo mejor también un organismo internacional. Es más difícil. Pero también es cierto que hay menos estudiantes de economía que de contador público. ¿Y la administración de empresas también estaría más relacionada a la contabilidad? Administración de empresas es una carrera de las más pobladas en Argentina. Creo que hay 120.000 estudiantes de administración de empresas. Muchos. Creo que es una de las carreras más, junto con la abogacía, que más cantidad de estudiantes tiene en Argentina. Pero la diferencia con la abogacía es que para muchas actividades del quehacer humano necesitas un administrador. De manera tal que hay salida laboral. Especialmente en algunas áreas. Administración hospitalaria, de empresas cooperativas. Necesitas un administrador y hay especialidades que es más difícil de encontrarlo. O administrador de colegios que no hay. Ah, muy bueno. En una época... No, no, muy bueno. Acá, ¿qué me señalaba? Administrador de colegios. Bueno, acá hay otro tema. Administración hospitalaria, administración de institutos educativos, administración de fundaciones que no tienen que ver con el lucro. Es difícil encontrar administradores porque son especialidades, son actividades que tienen su propia lógica. Entonces hace falta. No hay peor administrador que un médico para un hospital. Se suele decir que Favalor era un genio, pero era muy mal administrador. Me van a matar los amigos de Favalor. Pero era verdad porque él... Había que comprar un aparato, el mejor y el más caro. No importa, ¿me entendés? Entonces hace falta un administrador que... Porque todos nuestros recursos son escasos. Eso es lo que sabe un economista o un administrador. Siempre nos falta. Entonces hay que administrar los bienes porque son escasos. Para eso está un administrador. Bueno. Yo tengo una última pregunta. Por favor. A ver, pregunta. De nuevo, prende la lucecita roja. No, no, no. Sobre ciencias químicas. Bueno, como no. A ver, la carrera de química. El Papa Francisco es un técnico en química, no sé si sabía. Su juventud estudió química. Muy buena salida laboral el químico, por supuesto. Porque el químico tiene una flexibilidad muy grande. Puede trabajar en un laboratorio de análisis clínico. Puede trabajar en la empresa farmacéutica. Puede trabajar en una empresa patroquímica. Puede trabajar en una empresa de fábrica de cualquier tipo de producto. Necesitas químicos. Entonces es muy amplia la salida laboral. Hay tecnicaturas, carreras cortas. Hay licenciatura en química. Está la ingeniería en química. Después hay distintas profesiones que se orientan a la química, como la de petróleo, como que tenés mucho de química. ¿No es cierto? Entonces me refiero a que si a vos te interesa la química, el área, la carrera, no es solo la licenciatura en química. Porque por ahí te metés en petróleo y estudiás mucha química. ¿Me explico? Entonces es muy amplia y muy buena salida laboral, obviamente. ¿Puede mucho? Cámara, cámara, cámara. ¿Relaciones internacionales tienen muchos estudiantes o tiene solo poca salida laboral? Bueno, relaciones internacionales es una carrera maravillosa. No te quiero desilusionar si es lo tuyo. Pero la inserción laboral es difícil. Es una carrera maravillosa. Yo conocí graduados. En un doctorado que hice tenía compañeros de relaciones internacionales. Que la ilusión mayor era trabajar en un organismo internacional. Lo cual tiene sus dificultades también. Porque esta chica después empezaba a tener hijo y familia. Y después de tener que viajar a Washington o acá o allá. Puede parecer muy lindo. Pero después depende de el tener que viajar, depende del desarraigo. Relaciones internacionales es una carrera maravillosa. Muy saturada. Muy saturada. Y mucha gente la estudia, se recibe. Y le sirve mucho la carrera para desarrollarse en otras actividades de la vida. Porque no hablamos de otro tema. Que estudiar una carrera te puede servir siempre. Aunque elijas una carrera saturada. Porque te va a servir para tener otro enfoque distinto de lo que es la vida. Porque a mayor conocimiento, vos tenés una mirada más comprensiva de la vida en general. Entonces, aunque no ejerzas esa carrera, siempre es bueno. Bueno, a ver, sigamos. Acá, vamos acá. Cámara, cámara. Que agarre otro. Ah, ah, se cansó el camarógrafo. Bueno.